Hola Ezeiza, ¿cómo andan? Querido gatito, es un león, no es un gato. Un tigre es, un tigre, es un tigre. Aunque es de Tristán Suárez, yo sé, yo sé que es de Tristán, pero es un tigre. Gracias por recibirnos en tu casa. Un municipio que es un símbolo en la lucha contra la inseguridad y en el acompañamiento y en el trabajo de la Nación, la provincia y el municipio para decidir políticas que permitan que la gente viva sin miedo, que viva más segura. Y la verdad es que les voy a contar, hoy es un día en que estoy contador de anécdotas, pero les voy a contar una anécdota. Durante el 2002, al 2007 yo fui director de ANSES y muchos me conocieron por la computadora, contestando en la radio, por las jubilaciones, por las moratorias, y en el 2007 decidí que quería ser intendente de mi ciudad, de Tigre. Había tenido un gran intendente de Tigre durante muchos años que había fallecido y sentía que tenía que ir a mi casa, a mi barrio, a mi ciudad, a trabajar desde ahí y a cuidar. Y uno de los grandes problemas que tenía en ese entonces Tigre era que era la capital del secuestro con toma de rehenes. Todas las semanas teníamos los canales de televisión crónica, sobre todo, en Don Torcuato, Juan Vitali, un actor, fue el caso más famoso, pero era todas las semanas. Y yo quería aprender y ver cuáles eran las tecnologías que ya se estaban usando. Y al primer lugar donde fui en aquel entonces a ver cómo era el sistema de GPS, de control de los móviles, de cuadrícula, fue acá a Ezeiza, con Alejandro Granados, otro gran amigo, otro gran amigo, que me enseñó lo que estaba haciendo, me contó lo que estaba haciendo y me ayudó a construir algo que, como decía bien Sergio Berni, después lo pudimos ampliar y escalar y modelar a otros municipios. ¿Por qué estamos hoy acá? Porque trabajamos en equipo. Trabajamos en equipo el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Seguridad de la Nación y de la provincia, porque sabemos que sin seguridad no hay nada. Si sentimos que vivimos con miedo o en riesgo, todo lo demás pasa a un segundo lugar. Y sabemos que no hay nada más valioso para cada vecino del Gran Buenos Aires o de la Argentina, para nuestro pueblo, sabemos que no hay nada más valioso que la vida, que la vida propia y la vida de su familia, que sentirse seguro. Y hoy avanzamos con algo que es importante, porque es complementario con algo que hicimos el fin de semana, que es armar un sistema de seguridad para los trenes y para los colectivos. ¿Cuánta gente viaja todos los días en nuestro Gran Buenos Aires, en el AMBA, en tren y colectivo? Casi 4 millones y medio de personas. Que muchas veces sufren situaciones de violencia, algunas mujeres que sufren situaciones de abuso, algunas situaciones de violencia, y a veces de violencia fuerte que sufren los choferes. Y este sistema de SUBE federal, o mejor dicho, de 9-11 federal combinado con la SUBE, pretende, primero, combinarse con el sistema de seguridad ferroviaria. Y segundo, garantizar que nuestros colectiveros, nuestros pasajeros de colectivo, todo el sistema de transporte público, esté cuidado las 24 horas y además georreferenciado. Cuando alguien venga en el bondi y se produzca una situación de delito, el chofer simplemente en el dispositivo de la SUBE va a tener un mecanismo que lo contacta automáticamente con el 9-11 federal y que le permite a la policía de la provincia de Buenos Aires, a la gendarmería, a la policía federal, a la prefectura, operar sobre ese vehículo que está teniendo cualquier situación de delito que podamos tener. Y la verdad es que lo primero que tenemos que tener claro es que valoramos la vida y como valoramos la vida estamos convencidos que la mejor forma de combatir el delito es con una política fuerte de prevención del delito. Aníbal recién decía que la vacuna es lo que no te gusta ponerte, pero te lo pones para prevenir enfermedades. Las cámaras, los botones de pánico, los sistemas de seguimiento satelital, los móviles de prevención, las cuadrículas que arma Alejandro en cada uno de los barrios de Ezeiza, en realidad son sistemas preventivos para evitar el delito. Una vez que el delito se produce, lo otro que necesitamos es que haya una justicia que no mire para otro lado porque si Prefectura, Policía Federal o Gendarmería o la Policía de la Provincia de Buenos Aires detiene y detiene delincuentes y la justicia libere y libera, estamos en la nada misma. Por eso la otra gran tarea es pedirle a fiscales y jueces, en nuestro caso en la Provincia de Buenos Aires, les dé garantía que al esfuerzo, a la inversión, a la tecnología y a la determinación de pelear contra el delito, la acompañen con decisión y determinación para meter presos a los que cometen delitos en la Provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Yo quiero agradecerle a nuestras fuerzas de seguridad. Necesitamos fuerzas de seguridad profesionales, bien equipadas y bien pagas y ese es el camino que pretendemos recorrer. Quiero agradecerles a las cámaras de transporte, de colectivos, porque no hay sector público y sector privado que confronten cuando tiene que ver con cuidar la vida de la gente. Nos peleamos por otras cosas, pero también entendemos que no hay nada más importante que que nuestra gente viaje segura. Y quiero invitarlos a que trabajemos juntos. Para nosotros, defender la patria es defender la vida y invertir en seguridad es defender la vida y defender nuestra patria. Para nosotros, defender la patria es defender un sistema de transporte que todos puedan usar. Y por eso, mientras algunos hablan de subsidio y de mal gasto del Estado, nosotros, para que puedan ir a trabajar o a estudiar con un boleto económico, ponemos 80 de cada 100 pesos de lo que vale el boleto de colectivo de cada vecino y vecina del Gran Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. No solamente del Gran Buenos Aires. Así como también lo hacemos con la gran mayoría de las provincias del interior. Porque defender el bolsillo de la gente también es defender la autonomía de cada uno de ustedes. Y en definitiva, defender la vida, defender la seguridad, defender el bolsillo, defender la calidad de vida es nuestra obligación. Sabemos que tenemos muchos problemas. Somos conscientes que inclusive muchos están enojados, no sólo con nosotros, sino con la política por la falta de resultados. Yo quiero dejarles un solo compromiso bien claro que es frente a cada problema me van a ver poniendo el pecho. No soy de los que se esconde abajo de la cama frente a un problema. Soy de los que va al frente. Soy de los que dialoga cuando tiene que dialogar, pero también pelea cuando tiene que pelear. Soy de los que creen que la mejor forma de aprender qué está pasando en nuestro pueblo es caminando al lado de los intendentes como Gastón. Porque en definitiva, en el primer mostrador de la democracia es donde sabemos cuánto cambia la vida una cuadra de pavimento que llegue el agua y las cloacas, que tengan buen colectivo, que vivan seguros y sin miedo, que tengan un puente o un buen hospital. Otros lo llaman gasto. Nosotros que creemos en la Argentina de la igualdad de oportunidades, cada peso que ponemos en seguridad, en agua, en cloacas, en pavimento o en educación pública, lo llamamos inversión. Porque es ni más ni menos que invertir en nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias.